Hola y muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Destiny 2 Vamos a proseguir nuestra maravillosa aventura en la maldición de Orsiris Y esta vez nos encontramos en la misión de Nessus, que se dice Ziquastru Que tenemos que encontrar, era no sé qué, el ojo de maraña o algo así, no me acuerdo Así que a ver, que nos explican Ayer acabamos la raid de Argos Está muy guay, está muy guay, ya hablaremos de ella más adelante Seguramente me apetecerá hacer un vídeo dando mis conclusiones del DLC Pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento En el momento vamos a proseguir nuestra historia con la hechicera Y a ver, no sé si, quizás grabo la raid, quizás, no sé, ya veremos Pero bueno, a ver Consigue un procesador potente de los B.E.X. Que bien, que jugoso y vistoso todo Por aquí, imagínate ¿Abajo? Sí Ah, pensaba que vienes ahí, más Vale, un segundo, que como siempre, tengo que abrir la puerta al perro Porque siempre se quiere ir cuando empiezo a grabar Siempre cuando empiezo a grabar Vaya perro Bueno, me apetece irme justo ahora, no sé por qué Vale Pero sigamos Creo que vamos por el buen camino Vale, por aquí No sé cuánto quedará el DLC Creo que no queda mucho Hola Si alguien ha pasado de largo, por eso no he dicho Bueno, que pase Vale Vale, ah, si te están saliendo, vamos Chicos de puto, te han esparcidos, eh No salen juntos Madre mía Que roto está el puñetero Es un diablo Es un tiro Acá ya son dos Vale Vale A la boca pasa Vale No pueda Vamos por aquí El nivel de dificultad es que es nulo A por él Hijo puta Vale Es el que va escapándose Vale Vamos a acercarnos Antes de seguirle disparando Porque si va a seguir Se va a ir moviendo Es tontería Uy, pero si le he dado Hola Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te estás quieto Te vas muy bien Iba a tirarle la ulti Pero he visto, lo he visto Opa Vale Lo he recargado A mí siempre me gusta ir Vale Hijo Madre mía Pero Que rotura No creo realmente Me han añadido Excelente Este es nuestro procesador Solo tengo que conectarlo A la red Estás cerca Del pozo De los ecos Ya Las confluencias Deberían funcionar Vale Se han Teleportado Ya sabemos Que tenemos que ir Ah, directamente Lo conectamos Perfecto No hay que matar a todo el mundo Así que Son muy pesados Los vex De verdad Vamos Ahí estamos Vale, por aquí Buenas Alá Está ahí delante ¿No? Vale Es eso de ahí parece Lo he recargado Comprobamos Por si acaso Bozo de los ecos Nesos Centaurio inestable Hay que cruzar sin más ¿No? ¿Esto nos llevará a Mercurio? ¿No? No sé exactamente Ahora mismo A dónde tendríamos que ir Vale Entiendo Vale Vale Supongo que voy a aguantar aquí O ya nos podemos ir No, yo creo que Realmente Está más cerca No entiendo No entiendo ¿Qué ha pasado? Joder Vale Nos va a haber que activarlo Con cuidado De que no Nos lo desactiven Vale Vale ¿Hola? Ahí se ha fallecido Joder Vale Tiro y recargado Vale 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 Venga Vale Conectamos Malas noticias El procesador Se ha averiado Recibo una imagen Pero sin coordenadas Me estoy quedando Sin ideas Nos hemos concentrado Demasiado En la amenaza Del futuro Y si la respuesta Está en el pasado Si pudieras encontrar El código Que creó Apanoptes Podrías usar El bosque infinito Contra los Vex Pues claro Tenemos que volver Al momento En el que se generó Panoptes Adelantar el tiempo Y usar esos datos Para dar con su ubicación En el presente Buena idea Icora Ni Osiris Lo habría planeado Mejor ¿Sabes? No eres la misma Icora que recuerdo Eres mejor Vale pues bueno Vamos sacando conclusiones Vamos sacando ya Como poder derrotar A Penoptes Penoptes Como es el puto llame Y bueno Vamos a hacer la misión Del tironcillo Porque han sido 10 minutillos solo Y la que viene ahora Creo que no es muy larga Así que bueno Vamos a darle Del tironcillo Venga Así que creo que queda Esta y otra Así que a ver En teoría Si todo va bien La acabaríamos Mañana Mañana tendríamos El último episodio Si creo que Lo que va después De esta misión Es el último Que nos da Perfecto Para el DLC De Resident Evil A ver A ver Cómo va la cosa A ver Es nuestra única oportunidad O usamos El bosque infinito Contra los pecs O Nos preparamos Para morir Estoy calculando A dónde ir El lugar es fácil Pero el tiempo No tanto Bien Debes encontrar El algoritmo Que originó El bosque Eso te llevará Hasta Panoptes Claro La localización Es fácil O sea que Tiene que averiguar El tiempo ¿No? Vamos, va Los decks sabrán Que son más vulnerables Aquí Esta simulación Tendrá muchas defensas ¿Cuándo ha sido Un problema eso? El punto de la historia En el que inventas Un motor de realidad No hay nada más importante Posque infinito Con pos de cristal A ver, va Sorprenderme Bex Busca un portal al pasado Creo que tengamos A abrir puertas Si no, no es interesante Por dónde No me lo pone Madre mía Tengo una puntería Que cada vez me sorprendo Los cristalos de la vara Pesados Que soy Unos Pesados Bueno Ahí, ahí Tenemos que abrir puertas Ya está Está ganado esto ya ¿Eh? Me creo que existe la puerta Ahí al fondo ¿No? Supongo que Daikir a esa puerta Buenas Buenas Cuidado Cuidado Joder Tengo que matarlo rápido Porque son Mucho cabrudo A ver A ver Como me aguantan esos tantos Tío Y un tío Y a ti te dejo Para que se encuentren De tus amigos Venga, vamos Vale Joder Les pasa la bala Vamos Robándoles el brazo Imagino que podré Ahí Vamos por aquí Hostias Ya están aquí Los Están aquí Vale Fuera Tenemos ya armas Vale Bien Bien Ciclope Ey Ciclope Ahora voy a por ti No 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 Tío No Quería Quería sumarme Para darle No 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 Paso a mi Por no mirar El suelo Joder Toma No me gusta el racismo ¿Aquí puedo ir? Vale Me imagino que hay que entrar aquí No lo sé, tampoco me indica nada Pero igual, ahí está Vale Y yo que lo sea, Shakira Me encanta Shakira, gente, ya os lo digo Bueno, volvemos a No Man's Sky Bien Tenemos que llegar a la cima de esa espira Antes de que los Vex puedan activarla Me gusta mucho este prototipo de Vex La pena es que no los han usado más Y no sé A ver, sí que es cierto que la red Como es en el Leviathan Y estos Vex son del pasado No los podían meter así sin más Pero bueno, hubiese estado guay A mí me gustan Son igual que los de Kalu En plan, todos blanco y dorado Digo, coño Vale Vale Bueno Bueno Dime algo que no sepa Llevamos ya cuatro años luchando Y sin una buena no dice En plan Hostia, muchas gracias por su trabajo Mira Trascendemos O mira Esta va a ser tu casa Mira, esa es tu mujer o tu marido No No nos dan recompensas Abre la popota No No No, no me jodas No me jodas Oye, tío De verdad Joder Madre mía Si es que solo nos mata esto Nos matan las caídas A ver, va Vale Vale, esto es un asalto que hay Es decir, esto Te ponen como misión Pero son asaltos que después Haces Pero encuentro Es una tomadura de pelo Pero bueno Hay que petar Eso Y entonces Hola No, se lo encuentro En plan Una tomadura de pelo Que me hayan metido un DLC Con según ellos Dos asaltos nuevos Cuando son misiones Que haces en la expansión Y es en plan de Venga, hombre Está guay Este asalto Pero no sé Lo encuentro en plan de Entonces es que he parado No entiendo Fuera Fuera Que solo hay dos asaltos nuevos No entiendo Venga Lo que puedo hacer Solo un guardián Madre mía No No Quería esto Joder Porque no puedo pasar La música La música de fondo Es Buah Bueno, ya Estáis cansados de escucharlo A ver si te digo eso Son de batido Y llevo batido Bastante Abre la bocota Ah, vale Lo que me hacía dañina Es echarse bebé Vale Vale Yepa Entra en la espira Estamos dentro Lleguemos a la cima Y encontremos El alboricón Perfecto Perfecto ¿Cuántos años atrás Habremos ido? A ver Muchos Muchos Vamos Demasiados Pero no sé ¿Qué es lo que me hacía? Me da tanta rabia Que hayan quitado Bueno, no Pienso no Es que Hayan quitado Las cartas de Grimorio Y todo De Destiny 2 Tío Era un placer Leerlas Y hacer lo que fuera Para conseguirlas Y todo No sé Tío Es que Han quitado tantas cosas Que no entiendo el porqué No vale la pena Ah, vale Que a mí me hace bien Vale Juntar sus Cuidado No No, en serio No, vale Vale Coño, ya Vale la pena Vale Pesada que eres Coño La bocota Fuera Fuera Venga va Estamos cerca ya De la cima Deberíamos al menos Joder No sé cuánto estamos Vale Entiendo que esta es la última ya Sí Buenas Venga va Desactivemos esta máquina Vale 21 le hago Que cachondeo esto Cómo va la cosa 21 227 Uy Perdón Que puso 17 Es así Como va la cosa Vamos Venga Estoy escuchando cosas No No voy a guardarme el golpe Debo guardarme el P1 Porque son unos mindundis Este no tanto ya Muy bien Muy bien Kevin Es un mes de puntería Que luego no das una No Uff Menos mal Vale Fuera Me voy a cargar un minuto Bro De estos Lo he escuchado Sí Vale Mételo todo Fuera Fuera Que viene De hecho Lo hemos logrado Tomar por culo de aquí Hombre Ahora esto es mío Venga Deu Ah Vale Tengo que seguir subiendo Joder Salta Si acaso recarga Cómo me gusta esa lanzacohete Es mi favorito De este Dos de momento Bingo Usa esa guía Escaneando Aislando los patrones de panoces Sobreponiendo en el mapa Lo tenemos Sí Panoces siempre acaba en las mismas coordenadas Se acabó Venceremos a los Vex Detecto un cambio Un nuevo futuro Voy a informar a Osiris Espera ¿Una subrutina defensiva? ¿Nuevas ramificaciones de la realidad? No No Adiós Ey Panopdes Se nos lleva a seguida Adiós ¿Dónde estamos? ¿En Mercurio? ¿Cómo hemos vuelto? Lo último que recuerdo es la zona muerta europea Encontramos el dispositivo y... Me siento raro Es como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi casa Pero en mi cerebro Más o menos ha pasado eso Vaya Nunca pensé que tendría que preguntar esto Pero ¿Quién más ha estado rogando mi cabeza? Accediendo al núcleo de memorias Vaya Has tenido mucho que hacer Mucho que hacer sin mí No sé Si me gusta la idea Un momento Hay algo más aquí Ahora podemos entrar sin seguir, imagino Solo imágenes codificadas Y grandes Vex, sin duda Mira, no puedo desencriptar los archivos Ni abrir el portal Necesitamos refuerzos Necesitamos a Ikora Buena idea, ¿no? Nada Espera, ¿por qué acabo de decir eso? No entiendo por qué no hablamos, tío Es que es una cosa que no voy a entender nunca, gente Vale, creo que sí que ahora ya es la última misión después Así que... Vamos a ver ahora si aparecemos en órbito O nos lleva directamente a la torre Bueno, gente, hemos perdido a Sagira Nos la ha secuestrado Penoptes Pero bueno En el siguiente episodio Cerraremos conclusiones Y lo cerraremos todo ya Así que Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me despido Mi hechicera se despide Mañana más Y mejor Adiós Adiós